Este tren de carga arrasó con las barandas del cruce peatonal. Levantó parte del asfalto y de milagro lo impactó contra una vivienda. El tren venía avanzando y se descarriló. Al parecer por un tronco que habían arrojado las vías a metros antes del paso a nivel de calle Felipe Moré y Boulevard Seguí. Entró con la criatura, pero estábamos sentados acá porque yo estaba lavando ropa, así que iba a ser un riquero si se caía. Sí, sí, escuché al hombre, lo escuché, por eso lo llaman nene, que iba allá adentro. Siempre es el miedo constante de tener con el tren, con los chicos. Yo tengo un nene de cinco años y él está todo el tiempo jugando. ¿Y no bajan la velocidad cuando pasan por esta zona urbana? Los trabajadores del ferrocarril tuvieron que colocar un dispositivo en la traza para volver a encauzar la formación férrea. Y le pusimos un encarrelador y los fierros esos que están ahí, tiene un chas que pisa y sube. Para que pueda pasar el... Exacto. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo descargó? Recién venimos nosotros, estábamos de otro lado trabajando y... ¿Y ustedes en general cómo ven las vías? ¿Están bien? Había todo espectáculo. Es la misma gente, la misma mugre que tira que hace saltar el tren. Los de la zona aseguran que las vías se mantienen limpias, pero a la vista se las ve hundidas en la tierra y con restos de residuos a lo largo del camino. Dice tronco. Ah. ¿Viste? ¿Un tronco de qué tamaño? ¿Pero un tronco de árbol o una rámica? No, no, no sé, porque dijeron un tronco, ¿viste? Pero no vi yo, así que no tengo idea. ¿Y se escuchó el momento en que el tren pasó? Sí. ¿Se arregló? Sí, se escuchó el ruido que hizo cuando se frenó de golpe. Así que sí. Y yo vivo más para allá y se escuchó. ¿Cómo ves las vías en general? ¿Cómo ves las vías en general? Nosotros estamos viendo que están como bastante hundidas en la tierra. Suelen hacer el mantenimiento de las vías. ¿Vos ves que se limpia? Sí, sí, se limpia, se hace el mantenimiento, todo. Eso quedó así porque por lo que se descarriló, porque estaban bien. ¿Entonces puntualmente pudo haber sido el tronco, evidentemente? Sí. Sí, sí, el tronco para mí fue. Sin medir las consecuencias de lo que podría haber ocasionado, ¿no? Porque, o sea, pones un tronco y se descarga un tren. ¿Tenés las casas? Sí, viste que más para allá están las casitas como más pegadas a la vía. Esta no es la primera vez que un tren de carga se descarrila. Y el peligro siempre está latente, porque a pesar de los años de su funcionamiento, las casas al costado del tendido férreo siguen construyéndose.